El Comité de Industrias Creativas busca consolidar a las empresas guatemaltecas aglutinando el sector público, privado y académico, que ofrecen talento para proyectos de escala internacional. La Asociación Guatemala de Exportadores presentó la Unión de Empresas Productoras de Cine, Televisión y Animación Digital. Estamos dándole un apoyo a las empresas socias de este comité, son empresas productoras, son empresas que están en la industria creativa y ellos lo que están empezando a trabajar es modelos para poder internacionalizarse. Al mismo tiempo que estamos lanzando nosotros el comité, estamos también trabajando con GIZ, la cooperación alemana, un proyecto para potencializar la animación digital y videojuegos. Con el título ICREA, que acuerpa a las primeras tres empresas que han apostado por Guatemala y potencializar la industria creativa. La cooperación española también presentó el proyecto Vivero de Economía Creativa. Que pretende ser una plataforma de apoyo a jóvenes creadores que quieran desarrollar su ámbito de trabajo en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías. Guatemala tiene un increíble potencial en animación 2D, en animación 3D, en producción y creación de juegos para plataformas multimedia, que son las nuevas plataformas, en producción audiovisual, en producción de cine, en producción musical. Todas esas ramas son las que integran la industria creativa. También pretenden conocer los mercados emergentes de industrias creativas para que se integren al proyecto ICREA. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.